Madrid sin los veranos de la villa no son veranos. Y es un festival transversal que hacemos artes escénicas, música, pero hacemos un montón de actividades a lo largo de julio y agosto. Este año nos permiten conocer el arte de su país invitado, la República de Corea. Y lo hace enfrentando a grupos y solistas en categorías de canto y baile coreano, lo que se conoce como K-pop. Y lo novedoso del K-pop principalmente es las performance, la puesta en escena que hacen, es muy visual. Acompañamos antes de su actuación a uno de los grupos participantes y nos cuentan sus secretos. Han hecho el outfit, han manchado los pantalones, roto la camisa. La puesta en escena, el performance, la textura, los colores. A pocos minutos los nervios ya se palpan en el ambiente. Primera vez delante de tanta gente. Y no es para menos, este género musical mueve masas. Desde 2014 en las plataformas digitales se han reproducido más de 134.000 millones de minutos. Bastantes ganas, la verdad. Muy animada con mi grupo aquí. Mucha motivación por parte de nosotros también. Ya está todo listo para salir a darlo todo. ¡Saber o en coni! En las próximas semanas podremos conocer la cultura coreana a través de su literatura, su arte y su gastronomía.